Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es lunes 17 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. El delantero yucateco Patricio Salas Quintal debuta con las Águilas de la América en la Liga MX. Además, se disputará en Mérida del 19 al 23 de julio el Festival de Mini Básquetbol. Y también, Yucatán suma dos victorias en el Nacional de Béisbol Infantil. Todo esto y más, mucho más este lunes en Deportes Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión número 550 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través del 4.1. Y les recuerdo que además nos pueden ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Hoy aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. Primeramente a Cristina, que está de regreso, y al buen Antonio. ¿Cómo estás, Tommy? Excelente inicio de semana, señor Peniche. Así es, ya estamos listos para llevarles la información deportiva. Recuerde que usted nos puede contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en arroba deportes Tele Yucatán, en Twitter. También lo puede hacer en arroba deportes Tele Yucatán. Y el número telefónico ya está lista. Mi compañera Cristina. Adelante, Cris. ¡Listísima, Toni! Que tengan un excelente inicio de semana. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. ¡Vamos contigo, Mario! ¡Correcto, Cris! Y vámonos a titulares deportivos. Y es que el fútbol yucateco está de fiesta. Patricio Salas Quintal, el sábado por la noche, se convirtió en el futbolista yucateco número 16 en debutar, en participar en la primera división. Lo hizo con las Ánguilas de la América. Esta lista la inició hace casi 80 años, 78 para ser exactos. Don Carlos y Toralde Rivero con el equipo Asturias. Patricio Salas participó los últimos tres minutos del encuentro que la América ganó 3 a 0 al Club Puebla. La información. El delantero, Patricio Salas Quintal, se convirtió el sábado 15 de julio en el futbolista yucateco número 16 en debutar en la primera división del fútbol mexicano, al entrar en sustitución de Julián Quiñones en el minuto 92 del partido, donde las Ánguilas de la América ganaron 3 goles a 0 al Club Puebla en la jornada 3 de la apertura 2023. En exclusiva, Deportes Tele Yucatán platicó con el joven futbolista de 19 años de edad. No, pues la verdad, es que era una emoción muy grande después de muchos años, desde que empecé en esto, que al final pues estaba empezando a valer la pena todo. Patricio Salas inició su carrera con las fuerzas básicas de los venados de Yucatán. Sí, como dices, yo empecé, bueno, venados, pachuca, cuando estaba un poco más chico y apenas aquí en el club, en la América, llevo un año nada más, no llevo mucho, la verdad. Pero ahora con el cambio del cuerpo técnico, pues me vieron en la jornada 1, que la verdad me fue muy bien, metí dos goles, di dos asistencias. De ahí, pues me llamaron en la semana para entrenar, igual creo que lo hice muy bien, me fue muy bien. Ellos hablaron conmigo, que estaban muy contentos y pues igual la falta de jugadores, que están algunos en la selección, algunos lesionados. Creo que se me abrió la oportunidad y pues me notificaron. Yo no me lo imaginaba que iba a ir a la banca y pues tampoco de entrar y qué bueno que pude tener algunos minutos, aunque fueron pocos. Con el número 214 en el uniforme, Patricio Salas es el cuarto yucateco en la historia en jugar con las Águilas del América. No tengo nada más que agradecer, como a mi familia, como a mucha gente que me ha apoyado desde que empecé, cuando estaba muy chico y que hasta la fecha se ha ido al pendiente. A la gente de Mérida, de Yucatán, pues que siga apoyando, que aquí andamos dos, que vamos a tratar de dejar el nombre del estado cada vez más alto. Ya lo hizo Henry y pues yo nada más espero seguir lo que él ha hecho. Pero ahora sigue trabajando para seguir ganándome oportunidades, porque yo creo que va a ser la única manera en que me empiecen a tomar más en cuenta con el trabajo y el esfuerzo de todos los días. Bueno, pues éxito para algo en Patricio Salas. Dejamos el fútbol, vamos al deporte ráfaga y es que hoy se anunció el torneo de minibásquet. El Festival de Minibásquetbol de las categorías 2011, 2012 y 2013 se realizará del 19 al 23 de julio de manera simultánea en las instalaciones del gimnasio Socorro Cerón y del Polifón Samná, según lo dio a conocer este lunes en conferencia de prensa Mario Méndez Real Pozo, vicepresidente de la DEBEBA Nacional. Muy contentos, ¿no? Tú sabes lo que a mí me emociona, que los niños participen, vieron los videos, sigan las redes, empezó la locura. Hasta el momento han confirmado su participación 94 equipos de 24 estados. La inauguración se realizará este miércoles 19 de julio a las 6 de la tarde en el gimnasio Socorro Cerón. Pero sobre todo hay una interacción con los padres donde tratamos de educar para que no interfieran mucho en las decisiones de sus hijos en cancha. Por último, Mario Méndez informó que habrá una segunda etapa del Festival de Minibásquetbol, misma que tendrá lugar del 25 al 30 de julio y en la que participarán las categorías 2014 hasta la 2017. Y vámonos ahora a la información del béisbol. Antes de irnos a la información de este reporte a nivel amateur, le comento que los leones de Yucatán, bueno, pues ayer ganaron por partida doble al equipo de los Piratas de Campeche en el Nelson Barrera. Cristina ya está lista, háblanos acerca del Nacional Infantil de Béisbol. Así es, nos vamos al béis en la sección La Garra Melenuda. Yucatán suma dos victorias en el Nacional de Béisbol Infantil. A continuación, los detalles. La selección Yucatán de Béisbol, categoría 9-10 años, neocqueó 10 por 0 a su similar de Hidalgo para ligar su segunda victoria en el Campeonato Nacional de la Especialidad que se realiza en Campeche. El pasado sábado, el primer día de competencias del Nacional, los dirigidos por Santiago Juchín Flores vencieron nueve carreras por dos a Tamaulipas. Pero ayer domingo, dieron cuenta del representativo de Hidalgo, a quienes noquearon en cinco entradas. Leonardo Ramallo se acreditó el triunfo con labor de dos hits, dos bases y cinco ponches. Lo relevó Diego Gómez, mientras que Emiliano Vargas cargó con el descalabro. Yucatán siempre tuvo la ventaja en el juego al hacer dos registros en la primera entrada, uno más en la segunda, tres en la tercera y el rally definitivo de cuatro anotaciones en el cuarto capítulo, con el que sellaron su triunfo. Este lunes, Yucatán afrontará su tercer compromiso del Nacional al enfrentar a Tabasco en punto de las tres de la tarde y buscar su pase a la segunda ronda. Pues muy bien por los equipos de Yucatán que están participando en este Nacional de Béisbol Infantil. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!